Muy buenos y madridistas días aquí en el Palacio de Cibeles. Al presidente más laureado de la historia del Real Madrid, que no es cuestión menor siendo el club que es, Florentino Pérez. A la plantilla, al cuerpo técnico, nos acompaña también el presidente del Senado, los concejales del Ayuntamiento de Madrid, la Junta Directiva del Real Madrid. 36º título de Liga, se dice pronto. 36º título de Liga que gana el Real Madrid. Un título extraordinariamente merecido. Solo hay que ver los números. Lo han ganado prácticamente todo. Solo hay un partido que no han ganado. Y es extraordinario, por su parte. Pero a mí me gustaría individualizar en el presidente, al cual agradezco como alcalde de Madrid el Estadio Santiago Bernabéu y la imagen que va a dar de esta ciudad, la labor deportiva que ha hecho. Los niños, por cierto, al pasar solo decían, presidenta, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Aquí están los niños, que siempre dicen la verdad. Al entrenador, a Carlos Ancelotti. Mirad, a quien le gusta el fútbol, y todos sabéis que a mí me gusta el fútbol, le gusta a Carlos Ancelotti. Porque es difícil encontrar una persona que reúna los valores, que tenga la deportividad, que enarque la ceja y que se fume un puro, como lo hace Carlos Ancelotti, cuando gana el Real Madrid. Y es un ejemplo para todos nosotros. Y felicitar muy especialmente a la plantilla del Real Madrid. Una plantilla que no la ha tenido nada fácil. Que empezó el año con lesiones muy graves. Que empezó el año con lesiones muy poco esperadas, pero que sin embargo, tanto por los que salieron a jugar, como por sus compañeros lesionados, especialmente Tibú Cortuá, Álava y Eder Militao, lo dieron todo para poder salir y poder ser campeones, como lo han sido de esta liga. Y por tanto, es una plantilla. En el deporte, aunque parezca mentira, lo difícil no es ganar alguna vez. Alguna vez se gana. Lo difícil es ganar tanto. Y lo difícil es que uno incluso no se aburra de ganar. Y lo difícil es que uno en un momento dado no se relaje. Y para mí ese es el verdadero mérito de todos estos jugadores que están aquí. Que tienen un palmarés inigualable. Y que en algún momento podrían relajarse o pensar, ya hemos ganado suficiente. No. Jamás se rinden. Siempre quieren ganar. Y por eso son un ejemplo también para todos nosotros. Y para mí, que en tres semanas puede que vuelvan. Para mí, que en tres semanas puede que vuelvan. Puede que los recibamos aquí. El otro día estuve en el partido del Bayern. Y ahora soy un matrimonio mixto. Ella es de ellos y yo soy de los otros. Minuto 85.01. Y me envía el siguiente mensaje. Por favor, activa tu modo talismán. A mí. Mi respuesta es, no te preocupes, vais a meter tres. No me equivoqué porque uno lo anularon. Y lo siguiente que le dije es, y lo va a meter José Lu. Y tengo aquí el móvil para probarlo. Le dije, lo va a meter José Lu. Y me alegro muy profundamente. Porque con esto ya cierro mis palabras. Porque el otro día vi una foto de José Lu entrando al estadio de San Denís en París hace dos años cuando ganasteis la decimocuarta como un aficionado más y con la camiseta puesta del Real Madrid de su cuñado, por cierto, de Carvajal. Y José Lu, a todos los aficionados al fútbol, nos representa. José Lu representa al Real Madrid pero representa al fútbol al igual que toda esta extraordinaria plantilla. Así que concluyo. Espero, fijaros lo que voy a decir. Espero que no sea la última camiseta del Real Madrid que recibo este año. Espero volver a veros dentro de tres semanas. Enhorabuena porque sois el orgullo de la ciudad de Madrid. Muchas gracias.